La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica, desde ahora, abriendo el juego, abriendo el juego. Bien y de vuelta con más en esta mañana, abriendo el juego por latidos 93.7, ombligo de la semana ya señores, miércoles 7 de diciembre del 2022 y ya están por aquí, saludamos. Habían Ernesto Araujo Pueyo y Ricardo Alberto Rodríguez Mella. ¡Cuánto ánimo usted tiene! ¡Hay que tenerlo! ¡Cuánto ánimo! ¡Saludos Minaya! Saludos a todo el que esté en sintonía por latidos 93.7, por super 103.1 para Santiago y parte del Cibao, por eclipse 96.9 para Constanza y por ultra 106.7. El Parabaní. ¡Ofrezco me vale! Y a los amigos que están en sintonía por YouTube, se armó otra vez una guerra digital con comentarios de liceístas y aguiluchos desde ayer, desde que terminó el programa hasta que se terminó el juego de anoche. Un juego muy al estilo liceístas y aguilas, donde usualmente ese juego viene acompañado de drama. Y en el día de ayer el equipo del Licei, en su casa, dejó en el terreno a las águilas ibaeñas de manera dramática para de esa manera volver otra vez a empatar en el primer lugar en el standing de la pelota de invierno. Bueno, se jugaron dos partidos más, vamos a hablar de eso y vamos a hablar del Mundial de Fútbol, porque ya se dio el primer sorpresón, entre comillas, de octavos de final España eliminado del Mundial por una selección que, futbolísticamente hablando, al lado de España no cuenta. Una selección que hace frontera con España, un país, Marruecos, y que hay una historia ahí también. Saludos bien, buenos días. Sí, buen día, buen día para todos. Sí, usted cruza el estrecho de Gibraltar y de España a Marruecos hay una actividad cuantiosa, comercial, en donde por años los marroquíes, España ha sido un rival, a quienes han sentido que le ha pisado y todo. Bueno, ayer en el chiringuito, hablaban de eso, yo metí en el chiringuito, pero ayer estaban en el fuego. Drama, drama, drama. Pero puro drama, yo tuve que poner unas letras grandes. Sí, sí, alerta. Sí, alerta. Exclusiva. En rojo. Y se arrancan a hablar dos tipos y no se siente, no se entiende nada. Drama, drama. Es como la telerealidad. Sí, 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 sí. Así, puro drama. Drama, me gustaría hacer algo así, vimos. Y que mi nadie, como mi nadie ayer, me mandó pa'l carajo. Pero tú lo ves, que lo enfocan y se quedan callados y que 30 segundos. Sí, drama. Anticulado. Como novela, novela. Sí, sí, de verdad. El tipo también. Tiene ese personaje bien definido, todito. No, porque ellos tienen un programa de entretenimiento, literalmente. Sí. Que hablan de deportes, pero es de entretenimiento. Ayer, yo no recuerdo el nombre de cuál era el que lo decía, entre la loquera que estaban hablando, yo lo estaba escuchando. Dice, oye, pero es verdad. El tipo dice una, oye, esta es la excepción del Mundial. O sea, los españoles han ido hasta allá, han gastado 4.000 euros para que Luis Enrique se siente y se esconda en el banquillo mientras estaban tirando los penales. Y es verdad que la imagen de Luis Enrique es sentado. O sea, él no en un momento se para. No, gesticulando. A Luis Enrique le han entrado, pero yo no creo que la culpa. Pero con todo. Pero el tema de España no es Luis Enrique. Pero ¿y cómo Luis Enrique puede ver si no meten un bendito penal? No, pues no. Un gol. Un penal. Óyelo de España, para que tú veas que el problema de España no es Luis Enrique. Después de la era Eurocopa Mundial, Eurocopa, que fue 2008, 2010, 2012, donde España se quitó, no un mono, un gorila de arriba, porque España nunca había ganado un campeonato de ningún tipo como selección. Siempre había estado ahí en el 94, yo recuerdo en Estados Unidos. Hay una famosa jugada que a Luis Enrique no le pitan un penal, donde Luis Enrique como jugador sale sangrando del área. Eso fue el Mundial de Estados Unidos de 94. España gana el Euro del 2008 y gana el Mundial de... 2010. 2010, que se celebra en Sudáfrica. Eurocopa 2012. Claro, con el Niño Torre, con Puyol, con Xavi, con Iniesta, con Villa Maravilla. Busquets todavía. ¿Tú sabes cuántos goles ha metido España después de ese Mundial? O inicios. ¿Cuántos goles ha metido España en ese Mundial en los siguientes tres Mundiales? ¿Cuántos? Tres goles. Wow. España metió un gol en Brasil 2014 ante Australia. Se quedaron en la primera ronda. Sí, a Brasil lo elimina. Bueno, puede echar vaina. Sí, claro. ¿Tú estabas ahí? Un partido Chile-España. Chile es que elimina a España en el Maracaná. en el Río de Janeiro. No, eso no es chaval, tú estabas. Bueno. Tú estabas. Pero sí, ¿verdad? ¿Tú sabes cuántos goles ha metido España en Rusia? ¿Cuántos? Un gol. ¿Tú sabes contra quién? Contra Irán. Sí, porque ellos pasaron como con unos empates. No, y después lo dejó fuera a Corea. En Rusia. Ajá. Sí, metieron un gol. A mí la Rusia lo había dejado fuera a España. Sí. ¿En el 19? Sí. Oye, te estás tomando un tono de español, ¿eh? No, no, yo creo que fue... Te gusta ir mucho al Asturiano y al Gallego. Creo que fue... Y al Mesón Iberia. El tema es... Me tengo mucho que no voy a Iberia. Ah. Contra Irán metieron un gol. Y en este Mundial marcaron un gol contra Costa Rica. Y los siete del primer partido, ¿no? Sí, entonces... Hay un tema ahí. Me da fuerte, paña. Así no. Ellos metieron uno contra... Siete contra Costa Rica. Sí, pero en Brasil metieron uno contra Australia, uno contra Irán y uno contra... Ya dije uno contra Irán y obviamente contra Costa Rica fue goleada. Que fue el... El primero. Pero antes de eso no habían hecho nada. O sea, y en fase... España solo ha ganado tres partidos en la Copa del Mundo desde que logró el título de Sudáfrica. Oye, yo me imagino que hace España y él, ¿cómo se tuvo que haber puesto eso? Tres juegos de once. Dios mío. Han ganado. Uno a Australia, uno a Irán y una a Costa Rica. ¿Cómo se llama el morenito? Que se ponía atrás, que era un doble voz. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Ok, el soporte. Soporte. Felipe ese. ¿Se pararon esa gente? Ay, ¿verdad? Sí, pelearon porque el morenito parece que se comió la merienda ante el recreo y lo sacaron de la iglesia. Sí, lo sacaron de la iglesia. O de esa, de esa congregación. Ok, ok. Pero fue de una sierva. Ok, ok. Fue ahí mismo. Las cámaras no le quitaban ojo encima a Pablo Sarabia. Ayer. Oye, imagínate. Oye, falló una clara. Yo estaba leyendo. Esa fue la última. Sí, la última. Esa literalmente besó el travesaño. Oye, esto es, yo te digo, esto no es sorpresa, entre comillas, porque cuando España gana el Mundial del 10 y luego de ahí solamente ha ganado tres juegos de once mundiales y se ha quedado en primera fase, que fue en el 14 ya. Ahora sí hay un tema y hay un tema de renovación y hay una crítica ácida, lo dice Enrique, por la sobreexposición que la ha tenido. Pues Enrique se volvió streamer. Y a la gente eso no le agrada. Todo es bonito cuando tú ganas, pero cuando tú pierdes, la gente lo que dice es que lo que se te carajo es tremeando. Ah, eso sí. En el aire. Y entonces en la rueda de prensa que como que se rió y la prensa, bueno, hoy en el chiringuito hubo uno que le dijo, yo no sé si fue Soria o fue, no, fue, se me olvidó el nombre ahora, te voy a decirlo. ¿Qué tú te haces riendo si España perdió? Oye, oye, oye. ¿Qué tú buscas riéndote si perdimos? Está fuerte. Pero bueno, el que se estaba riendo ayer era Hofferman. No lo vi, pero me imagino que se estaba riendo. Oye. Y Jorge Alfaro muerto de risa. Oye. Ayer el que echa las aislas se movió. Oye. Se durmió. Se durmió. Se durmió, se durmió. Fue cámara lenta que fue a buscar a Río Mauricio. Oye, y fue un tirazo. Oye, ahora mismo Santiago tiene que haber, conchole, una querella a ponerle al que echa de las aislas. Y vayan a buscarlo al hotel. Y esta bulla. Y esta bulla. A Hudson. Y esta bulla está ahora. Vayan a buscarlo al hotel. Y díganle, ¿qué tiene que moverse más rápido para buscar a Mauricio? Oye, que deslizamiento el de Mauricio, compadre. Sí, sí, pero fue un buen tiro. Y si hubiese sido otra reacción, hay jugada. Porque no hubo jugada. No sé, ni siquiera se pidió repetición. Oye, yo me molesté ayer, extrayé el control y todo. ¿Y por qué? Tú tienes ese juego a mano. Lo extrayé. ¿Y tú tienes Belén en ese entierro? No, porque me dolió ver cómo el quecher no buscó a Mauricio. Oye, es un movimiento más rápido, papi. ¿Y tú te lo llevaste? ¿Y de dónde jugando todo lo que hay, Lucho? Hay que ser. Si tú aquí tienes dos semanas entrándolo a las aislas. Déjame actuar. Ah. ¿Tú estás viendo lo que hay, Lucho? Porque es que no es un hombre diáfano. Es actuación. Es actuación. No es un hombre claro. No es transparente. No es orgánico. Hombre, hay una cantidad de gente que está escuchando ahora mismo en Santiago. Yo los invito. Vayan a buscarlo. Tienen que estar en el Gran Almirante, en el Hotel Matún. ¿Cómo? Tienen que estar por ahí. Porque Frankie Mirabal es tendencia número dos del país. Oye, Frankie está fuñendo mucho también en el aire. Pero, Dios, nada personal. No, no, pero también. ¿Qué va a sacar el pequito? Ah, pero déjalo ahora. ¿Qué va a sacar el pequito? Carmona. Ya, mejor se le trató a Carmona. Ya, Frankie. Deja que goce, Frankie. Carmona. Para que Carmona en esos juegos, Licea y Águila lo vea ya. Sí, le gusta ya. Lo vea arriba en la cabina. Le gusta que hay que subir. Sí, porque a Carmona le gusta el sonidillo también. Ya, también. Oye, ven acá. De que aquí arrancaron ustedes a decir que a Zayla podían estar amenazando el récord de victorias. Han perdido tres juegos. Oh, oh. Tú. Pero esa información hay que darle, hay que compartirla. De que arrancaste a mencionar el bendito récord. 34 victorias. Lo podían empatar y superar. Tres derrotas. Pero yo me debo al pueblo. A mí me pidieron ese dato. No te debes nada. Sí, yo sí me debo al pueblo. Pidieron la información y yo la di. Y amaneceron juntos entonces ahí. Sí. Sí, pero las Águilas con una victoria más todavía. No está hecho. Lo que pasa es que el Licea, sí, están empatas. Lo que pasa es que el Licea tiene 27 y 13. Le hace una derrota menos, pero una victoria menos. Y las Águilas tienen 28 y 14. Una victoria más, pero una derrota más. Lo que pasa es que el Licea tiene un juego menos que ellos. Sí, pero también esa tabla hay que revisarla. El Licea completa. Hay que revisar la tabla esa también. El Licea completa 40 juegos. Sí. Las Águilas tienen 42. Por eso mismo. O sea, el Licea todavía tiene la oportunidad. El equipo que no tiene son las Águilas. Sí. El Licea tiene la oportunidad todavía de irsele arriba a las Águilas. Con esos dos juegos pendientes que tienen. Ay, tú ya a poner escenario para ello. Pero es verdad. El Licea lo que pasa es jugar dos juegos. Tienen dos juegos pendientes que pudieran con esos dos terminar en primero. Y el primer lugar es agradable porque ahora el draft hace unos años, el que quede en primer lugar toma de primero. Y los equipos quieren el primer lugar. El millón de pesos todavía está para el primer lugar. Sí. Bueno, pues entonces el millón de pesos también. El millón de pesos. Ah, pero transfíremelo ahorita. ¿Qué es eso con nosotros? Nosotros venimos con el lamento, ¿no? ¿Cuál lamento? Tiene que venir un lamento. Perdón, perdón. ¿Cuál lamento? ¿Cuál lamento? Oye, en Slow Motion, en el Fobucarro de Mauricio, un tirazo de aire. Oye, si los aguiluchos se respetan. Oye, pero párate en el medio, por Dios. Si los aguiluchos se respetan, no se dejan provocar de ti. Ok. Un equipo que tiene 28 victorias en 40 juegos no tiene lamento. Usted ha eliminado, chico. No tiene lamento. No tiene que ver con eso. Tú no sabes lo que emocionan ahora mismo. Tú no sabes lo que emocionan. Ese equipo lo he cogido ayer. De licenciamiento, ya se fue el escogido. Con esa victoria de las estrellas, como lo predije. Ayer lo predije también. Ayer. ¿Eso es un muerto? No, no sé. ¿Qué dice ahí? No se mueve.